Música Los días 20 y 21 de septiembre se llevó a cabo en el Instituto de Liderato Social del Páramo el encuentro regional de la red de acueductos comunitarios Agua para la Vida. Este es el primer encuentro que se realiza después de dos años. El énfasis de este fue el reencuentro para seguir construyendo. Se contó con la participación de delegados de las redes locales de acueductos comunitarios de Aratoca, Barichara, Mogotes, Ocamonte, Coromoro, Cincelada, Encino, Pinchote, Chima, Oiva, Olival, Páramo y Guadalupe. 13 de las 16 redes que conforman la red regional Agua para la Vida. La agenda del encuentro buscó realizar un recorrido que inició con un espacio de reflexión sobre las historias de las personas de los acueductos y sus vivencias en época de pandemia. Bueno, el conocimiento lo adquirimos con cepas. Nosotros ese conocimiento lo llevamos a nuestras comunidades por medio de diferentes metodologías, por unos estatutos, por unos reglamentos, capacitadas en el sentido de pertenencia de cada una de nuestras comunidades, en la riqueza que nosotros tenemos y fundamental, el agua, el medio ambiente. Eso ha motivado a que nuestras comunidades como que vayamos cogiendo el hilo y que tengamos ese sentido de pertenencia de comunidad y que nosotros mismos seamos autónomos de manejar nuestros acueductos comunitarios con responsabilidad, cuidando el medio ambiente. De igual manera y con el fin de contar con información actualizada del estado de la red, se hizo una revisión de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Con este ejercicio se identifican puntos claves de acción, los cuales deben ser desarrollados por el proceso mismo apoyados por la pastoral social. Yo veo como la participación de los jóvenes y de los niños en cuanto a cuestiones del agua, la veo muy escasa, muy poca. A veces no quieren participar, no sé, de pronto lo hacemos a veces por miedo, por temor a dirigirnos a la comunidad, por temor a que pronto seamos rechazados por ser personas que tenemos poca experiencia. Yo pienso que es bueno darles estos incentivos a los jóvenes y a los niños para que se vinculen, que es algo chévere trabajar por el medio ambiente, por las comunidades, que requerimos en nuestras capacitaciones que nos hacen y nos brindan los de CEPAS, requerimos muchos buenos conocimientos para aplicarlos en nuestras comunidades, para mejorarlos. Por otro lado, se desarrolló un reencuentro de acciones de incidencia política desde el nivel nacional, donde se conocen los avances alcanzados por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, en el nivel regional, donde se conocen las acciones desarrolladas y se plantean nuevas para incidir en la Corporación Autónoma de Santander-CAS. En cuanto a la política pública del agua, en el municipio de Pinchote estamos avanzando positivamente. Se hizo la presentación a los candidatos quienes la acogieron, la metieron en plan de gobierno. Ya tuvimos un encuentro con el alcalde, el cual se comprometió con nosotros a presentar el proyecto de acuerdo al Consejo para que quede institucionalizada en el municipio de Pinchote esa política pública del agua. Como conclusiones del encuentro regional de la Red Agua para la Vida 2021, queda la importancia de generar estrategias de motivación entre las mismas personas que gestionan el agua de manera comunitaria. Hay que abrir espacios de participación real a jóvenes, niños y mujeres, al igual que continuar con el camino de incidencia política en lo municipal, regional y nacional. Hemos tenido la oportunidad de podernos reunir con un delegado de la regional valentina de la CAS. Le hemos podido presentar una carta haciéndole una solicitud concreta a la dirección de la CAS, en donde le pedimos que se nos tenga en cuenta a los acueductos comunitarios como unos acueductos diferenciales. Nosotros no somos unas empresas prestadoras de servicios, sino que tenemos un esquema diferencial. Entonces lo que estamos pidiendo es que se reconozca que somos no unos prestadores de servicio, sino unas comunidades que gestionamos nuestras aguas y que por lo tanto no podemos estar en el mismo saco en que están los prestadores de servicio. Somos comunidades organizadas que a lo largo de la historia nos hemos organizado comunitariamente para prestar el servicio de agua potable a nuestros usuarios en el campo dispersos. Y lo que le estamos pidiendo a la dirección de la CAS es que tenga en cuenta ese hecho diferencial. Esperamos que podamos discutirlo en una reunión conjunta entre la red de acueductos comunitarios Agua para la Vida y la Corporación Autónoma de Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!